Muchos me critican, sin saber el porqué de las cosas Saludos y bendiciones, mi nombre es el Pastor Melvin Santiago Te saludo y bendigo tu vida en el nombre del Señor Te voy a compartir el versículo favorito mío de la palabra del Señor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece No importa lo que estás atravesando en tu vida Siempre recita este versículo para ti y para los tuyos Así que todo lo puedes en Cristo que te fortalece Mi nombre es el Pastor Melvin, yo también soy guerrero